Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Fabiola Pulgarín. Bienvenidos a nuestra serie de Empleado Emprendedor. El día de hoy te quiero platicar todo acerca de las redes de mercadeo. Yo sé que has de tener muchas dudas, que vas empezando, tal vez ya tu patrocinador te platicó todo lo que puedes lograr dentro de esta maravillosa compañía, pero vamos a empezar a definir, ¿verdad?, qué son las redes de mercadeo para que tú también puedas entender de dónde van a venir esas ganancias. Yo ya tengo más de cinco años de aquí en la empresa, ¿verdad?, y fue uno de los, vaya, de lo que más me causó impacto, ¿no?, el entender cómo funcionaban las ganancias de las redes de mercadeo. Yo vengo de una familia tradicional donde fui a la escuela, estudié, fui a la universidad y conseguí un trabajo y así estuve por diez años. Me gustaba mucho mi trabajo, pero en la medida en la que yo quería tener un mejor ingreso, tenía que entregar muchísimo más, había días que trabajaba diez, doce horas diarias, por supuesto que sales agotado de esa rutina de trabajo y lo único que quieres es que ya sea viernes, ¿no? Dices, ya quiero por favor que sea viernes para poder disfrutar un día y, este, y bueno, pues terminas exhausto, ¿no? Cuando llega la familia, pues tengo que dejar a un lado la parte profesional para dedicarme a la familia, pero pues siempre con la intención de querer hacer algo más, ¿no? Cuando me presentan a mí el modelo de Oriflame, me costó trabajo entenderlo porque como yo desde mi casa cuidando a mis hijos iba a poder realizar un negocio y luego todavía me dices que es sin inversión, ¿sí? Lo cual solamente por unirte pagabas una baja cantidad, no mayor a 150 pesos, donde ya eso te da la libertad y la oportunidad de crecer todo tu negocio, entonces me costó realmente trabajo entenderlo y es por eso que te quiero aclarar esos puntos. ¿Qué son en sí las redes de mercadeo? Es sencillamente el canal de distribución moderna de los productos, ¿sí? Que consumimos en casa. Ya tenemos este modelo de distribución, tiene ya más de 50 años en el mercado desde la década de los 40 y en los últimos 10 años ha tenido un incremento bastante considerable, ¿no? Se ha venido duplicando. Sencillamente en el 2014 se facturaron más de 180, casi cerca de 180 billones de dólares en productos que se distribuyen a través de este medio. Imagínate, ¿no? O sea, 180 billones pues no es algo que se vaya, que va empezando, ¿no? Ya es una trayectoria comprobada, es un negocio comprobado incluso mucho más grande que muchas industrias que se encuentran actualmente en el mercado, ¿sí? Si comparamos en la distribución de productos con nuestra manera habitual, ¿verdad? De adquirir productos, pues nos encontramos con que del fabricante a que la gente adquiere su producto, ¿verdad? Pues hay varios pasos. Están transportistas, están almacenistas, hay mayoristas, minoristas, hasta que llega al destino final que es el consumidor, que es una tienda tradicional a donde vas a adquirir estos productos que necesitas en tu casa. En la venta directa nos evitamos todos estos gastos, ¿sí? Tú estás adquiriendo los productos directamente del fabricante al consumidor, por lo cual te puede dar una mejor calidad, ¿sí? A un bajo costo, ¿sí? Puede ser el mismo, tal vez el mismo precio que adquieres en el supermercado, pero la calidad del producto es mucho mayor, ¿sí? Esa es la manera en la que opera la venta directa, ¿no? Los que generan los ingresos, ¿verdad? Somos nosotros que queremos recomendar el producto, que estamos enamoradas del producto, creemos en él, entonces nos dedicamos a promocionarlo. Y en este modelo se paga publicidad, se hace inversiones, se paga televisión, se paga muchos dos para dar a conocer sus productos. El consumidor está cambiando, ¿sí? El consumidor ahora con el boom del internet busca una recomendación, busca producto de calidad y es lo que nosotros hacemos, dar un extra, ¿sí? Un servicio adicional, te recomiendo el producto, pero te doy ese servicio al cliente que ahora están buscando todos los demás. Ahora, ¿cómo puedes tú emprender tu negocio, ¿sí? Aquí con una red de mercadeo, ¿sí? Al tú decidirte unir a una empresa multinivel, por supuesto vas a pagar, como te mencioné, la membresía, la cual de Oriflame es de las más bajas del mercado a solamente 150 pesos y a partir de ahí tú vas a tener tu precio distribuidor y tú vas a poder ya sea consumir con descuento, si quieres una ganancia inmediata, puedes vender, pero lo que en sí es el negocio es el recomendar, ¿no? El compartir esta oportunidad con más gente que también va a estar consumiendo el producto y eso te va a generar a ti un porcentaje de ganancia. Por supuesto que nada es magia, si nada es gratis, hay que trabajar, ¿sí? No, no, a veces se tiene la percepción de que por unirte a una empresa multinivel vas a generar ganancias inmediatas y ahí es donde viene una decepción. No es así. Quien te diga que vas a generar ganancias millonarias inmediatas es mentira, ¿sí? No le creas, o sea, no es cierto, solamente quieren el dinero de tu inscripción. No hay tal negocio, no existe. Todos los negocios requieren un proceso de maduración. Si tú lo comparas sencillamente con un negocio tradicional, la manera en la que se abre una ferretería, lavandería, papelería, lo que tú quieras, ¿verdad? Requieres la inversión, requieres trámites, requieres permisos, requieres pagar salarios, un lugar y todos esos gastos que tienes no te van a garantizar que tú vas a recuperar tu inversión. Es un volado. Ojalá que sí, ¿verdad? Pero las estadísticas nos dicen que más del 90% de las pymes fracasan durante los primeros 5 años. Sí, imagínate, es, o sea, quedarte con tu deuda prácticamente toda tu vida, vea, por un negocio que no funcionó y otro porcentaje todavía fracasan en los próximos 5 años, ¿no? O sea, en un periodo de 10 años. Entonces, un porcentaje menor realmente logra tener éxito a través de un negocio tradicional. Aquí, pues solamente por 150 pesos tú vas a poder empezar a construir lo que es tu negocio, tu retiro, tus ingresos. ¿Vas a empezar desde cero? Sí, vas a empezar desde cero. Si tú eres una persona la cual le busca el ingreso disque seguro, ¿verdad?, de un empleo, está bien, ¿sí? Porque acá desde que tú ingresas tal vez empieces ganando 10 mil pesos, ¿sí? Pero muy probablemente toda tu vida te vas a quedar en ese mismo rango. Al menos que tengas una promoción, algún año vas a tener un brinco de un 10, 15% de aumento, pero la realidad es que cuando yo trabajaba solamente me tocaban aumentos de un 2 a un 4%. Cuando aquí empiezas de un cero, ¿verdad?, de cero, ¿verdad?, no tienes límite de crecimiento en el tiempo que tú decides, ¿verdad? Si tú quieres aumentarte tu salario, sencillamente empiezas a recomendar más y a capacitar más a tu equipo. La clave de aquí es la duplicación, ¿sí? ¿Qué tan rápido quieres crecer? Empieza a formar tu equipo de trabajo. Rápido. Y ayúdalos a que ellos encuentren su equipo. Porque son personas que van a atraer más personas que van a estar recomendando. ¿Quieres crecer más? Sigue recomendando. Sigue capacitando a tu equipo a que ellos también empiecen a hacer lo mismo. Por supuesto que tu primer cheque va a ser chico, ¿verdad? Y mucha gente tal vez se va a decir, uy, por eso estás trabajando, a eso le estás dedicando tiempo. Pero en la medida en la que tú empiezas a dedicar 2 horas diarias, ¿sí? Y tus invitados 2 horas diarias. Y los invitados de los invitados 2 horas diarias, 2 horas diarias, 2 horas diarias. Al cabo de un periodo de 2 a 4 años, por supuesto que tú vas a contar con una red de consumidores grandísima, ¿sí? Es como una bola de nieve. Empiezas tal vez en pequeño, pero va a ir, en la medida en la que la vayas rodando va a ir aumentando. Eso es el proceso que se vive. Es ahí donde el ingreso ilimitado llega, ¿verdad? Y me encanta porque es una oportunidad que le podemos ofrecer a todo mundo. Si yo con 3 niñas puedo hacerlo, ¿verdad? Un recién egresado puede hacerlo. No necesitas algún conocimiento específico para poder realizar este modelo de negocio de recomendar, más que tengas una gran motivación la cual te va a ir a hacer avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? Si no tienes una meta bien fija y bien definida de qué quieres lograr, muy probablemente te puedas perder el camino. Mi primer consejo para ti es que tengas una visión bien clara de qué es lo que quieres conseguir a través de este modelo de negocio. ¿Qué es lo que te va a dar, no? Si tú buscas libertad, quieres tiempo para tu familia, quieres ayudar a alguien más, quieres viajar, te gusta pescar, pero tu trabajo no te da esa oportunidad, entonces considera esta oportunidad, ¿sí? Si hoy en día no estás disfrutando la vida que tú quieres, ¿verdad? Si te hace falta el tiempo, a lo mejor tienes un muy buen ingreso, pero te hace falta el tiempo, la red de mercadeo es una excelente opción. No te pido que dejes lo que estás haciendo, sencillamente que lo empieces a combinar. Aparta dos horas al día de manera disciplinar y vas a ver cómo poco a poco vas a ir avanzando en este negocio. Espero que te haya quedado un poquito más claro todo acerca de la red de mercadeo y en esta serie de videos de empleado-emprendedor te vamos a ir aclarando todas tus dudas. Así que déjanos tus comentarios, déjanos tus dudas y, por supuesto, nos vemos en nuestra próxima serie. Gracias.